Hola, ¿cómo están? Empezamos una semana más, Hora 25 Global, el programa de las emisoras de Unión Radio, punto de encuentro entre los dos países de habla hispana, punto de encuentro entre Europa y América. Saludamos a los oyentes de Radio Continental en Argentina, ADN en Chile y Costa Rica, Radio Caracol y W en Colombia, Radio Panamá, la W en México y Los Ángeles, Caracol en Miami y la Cadena SER en España. Y también, cómo no, saludamos a todos los oyentes del resto del planeta que nos siguen a través de la web hora25global.com. Un programa, el de hoy, que va a dirigir la mirada a Colombia, donde el próximo día 20 los colombianos tienen que decidir quién va a ser el próximo presidente del país, el hombre que sustituya a Álvaro Uribe, el hombre que se enfrente a la corrupción, a la inseguridad y, cómo no, a la crisis económica. Un hombre que se llamará Antanas Mokus o Juan Manuel Santos. Los colombianos están asistiendo a una carrera presidencial ejemplar, la más tranquila y libre que se recuerda en el país, también la más vertiginosa y en las que más voces se han oído, además, de todas las ideologías. Una carrera electoral marcada por una sorpresa, el auge meteórico de Antanas Mokus, por quien ningún analista apostaba al principio, pero también marcada por la contundente victoria en la primera vuelta del candidato conservador y continuista, Juan Manuel Santos. Son dos maneras de entender la política. La de un profesor de matemáticas, el rector universitario, exalcalde de Bogotá, Antanas Mokus, y la de un economista, Juan Manuel Santos, exministro de Defensa, del fin del hasta ahora presidente, Álvaro Uribe. La ideología, podríamos decir, contra el pragmatismo. La izquierda, contra la derecha. La legalidad o la seguridad, el mismo objetivo, ocupar el Palacio de Nariño. En Colombia son bien conocidas sus biografías, pero este programa es global, ya lo saben, y por eso queremos saber un poco más de los dos candidatos. Sería excesivamente pretencioso, por mi parte, abordar un programa de estas características, hablando de un país, que no es el mío, en solitario, y por eso he invitado a Julio Sánchez Cristo. Hola, ¿cómo estás, Julio? Hola, Ángels. Julio Sánchez Cristo es director de la W en Radio Caracol, Colombia. Una cosa que sorprendió fuera de Colombia, Julio, fue el hecho de que las encuestas dieran tanta parida hasta el último momento y que luego la victoria de Santos fuera tan contundente. Pues de eso se han quejado los candidatos. El candidato Santos, en su momento, destacó que el fenómeno Mocos era más un fenómeno mediático, reconoció que era un fenómeno importante, por ejemplo, en las redes sociales, pero que las encuestas no correspondían a la realidad. Los medios de comunicación, siguiendo el rastro de las encuestas, pues efectivamente se dedicaron también a destacar a Mocos. Los grandes perjudicados fueron los que se quedaron por el camino. Bueno, Colombia, y aprovecho este millonario auditorio de Hora 25 Global para contarle que Colombia tuvo muy buenos candidatos, pero muy buenos candidatos. Reto al vecindario, a la región, a que muestre los candidatos que tuvimos. Se polarizó la campaña y luego vino el colapso de las encuestas, en donde pues alguna llegó a decir que Mocos podría haber ganado, o al menos técnicamente estaba empatado, y el resultado fue lejos de cualquier encuesta. Es que Santos trituró en la primera vuelta la votación de Mocos, siendo una votación muy respetable, porque es una votación sin partidos políticos, sin maquinaria, una votación muy propia de Mocos. Juan Manuel Santos, ¿cómo está? Ay, ¿cómo está? Muy agradecido por esta oportunidad y por esta invitación. Y yo encantada de que esté con nosotros. ¿Se llevó una gran sorpresa el domingo de las elecciones con el resultado? La verdad, no. Nosotros teníamos unas encuestas internas que nos daban una diferencia importante, no tan grande como la que obtuvimos. La verdad es que la sorpresa fue la magnitud de la diferencia, pero nosotros estábamos bastante tranquilos. Y creo que la falla de las encuestas radica en parte en el hecho de que el campo, el voto rural, no se midió en esas encuestas, o se midió muy tangencialmente. Se incorpora a la conversación el otro candidato, Antanas Mocos, ¿qué tal, cómo está? Muchísimas gracias, disculpas por la demora. Estaba grabando un programa y era imposible interrumpirlo y se demoró dos horas y media en vez de una hora. Señor Santos, le pido que me conteste lo más sincero y lo más concreto que pueda. ¿Puede normalizar las relaciones con Venezuela alguien que ha sido ministro de Defensa colombiano como usted? Claro que sí, inclusive con mayor autoridad y con mayor credibilidad. Creo que se puede perfectamente y hay muchos comunes denominadores con Venezuela sobre los cuales se puede construir una buena relación. ¿Y se puede hablar con Chávez? Por supuesto, claro que se puede hablar con Chávez. No tengo ningún problema en hablar con Chávez, no solamente hablar sino poder construir una mucho mejor relación. Antanas Mocos, ¿cómo se normalizan las relaciones con Venezuela? Restableciendo las relaciones normales vía cancillería, vía embajada y teniendo una actitud muy sincera, muy franca en la relación directa con el presidente Chávez. Candidato Santos, ¿se está retrasando demasiado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? Sí, sí, se han demorado demasiado. Las excusas son de índole interna, de política interna en Estados Unidos, pero eso para nosotros no es una justificación válida y la respuesta es sí. ¿Es prioritario acelerarlo? Sí, por lo siguiente, porque entre más tiempo pasa. El tratado en términos comerciales es un tratado que, mire la paradoja, le conviene más a Estados Unidos que a Colombia, porque en este momento nosotros tenemos unas preferencias arancelarias en ingreso de nuestros productos al mercado norteamericano. Lo importante del tratado son las señales a los inversionistas y los inversionistas en este momento están decidiendo dónde ponen sus fábricas y en la medida en que ese tratado no esté firmado con Estados Unidos o aprobado Colombia, Estados Unidos y otros países que compiten con nosotros, si lo tienen, esas inversiones se pueden desviar hacia otros países. O sea, estamos teniendo un alto costo de oportunidad, por así decirlo. Candidato Mocos, la misma pregunta. Le formuló, ¿prioritario acelerar lo del tratado de libre comercio? Sí, es muy, muy importante porque la relación de interdependencia tiende a crecer espontáneamente, pero también en desorden. Si hay un TLC, se sabe en qué productos se especializa Colombia, en qué productos, en qué servicios se especializa Estados Unidos. Y los inversionistas, tanto allá como acá, saben a qué atenerse, saben en qué espacios comerciales van a poder entrar, qué mercados se les abren, qué mercados se les cierran. Eso es clave para organizar la inversión y bueno, pues ha sido un poco triste que Colombia, habiendo hecho el esfuerzo que hizo por aprobarlo, no haya sido correspondida oportunamente por los Estados Unidos. Candidato Santos, ¿usted volvería a ordenar el ataque contra una base de la guerrilla en un país que no fuera Colombia? Esa pregunta me la han hecho muchas veces. Yo he dicho que esta es una pregunta totalmente hipotética. Yo no estoy dispuesto a responder preguntas hipotéticas. Yo he dicho que ojalá con todos los países podamos tener la cooperación suficiente para que esta situación que vivimos en el pasado no se vuelva nunca a repetir y que yo por principio esperaría que esa cooperación se diera. De todas formas, la pregunta es hipotética como todas las que estamos formulando, porque estamos hablando de si uno de ustedes fuera presidente. Todo el rato nos estamos poniendo en la hipótesis de si usted fuera presidente, cómo haría tal cosa y cómo haría tal otra. O sea, toda la conversación está siendo hipotética, pero entiendo su respuesta. Le hago la pregunta también al candidato Mocos. En el caso de que usted fuera presidente, ¿ordenaría el ataque contra una base de la guerrilla en un país que no fuera Colombia? No, porque la Constitución colombiana incorpora los tratados internacionales y el respeto a la Constitución y a los tratados incorporados como parte de la Constitución es condición sine qua non para gobernar. Es decir, en el momento mismo en que uno se posesiona, en el momento mismo en que uno se vuelve presidente de la República, adquiere el compromiso de no actuar en contra de la Constitución. Bueno, para los que no lo sepan, la región de Darién es la frontera natural entre Panamá y Colombia, la unión entre América del Sur y Centroamérica. Es una zona que se conoce también como el tapón de Darién porque no hay ni una sola carretera que la cruce. De hecho, la carretera panamericana que va de Alaska a la Patagonia se corta allí en Darién. Candidato Santos, ¿propondrán construir una carretera que una estos dos países? Es decir, ¿que se abran estos dos países? Mi respuesta es sí. A mí me gusta esa carretera, por supuesto, preservando y tomando todas las garantías y las medidas para que el impacto ambiental no sea negativo, pero sí, creo que esa apertura hacia Centroamérica para Colombia y para América Latina es muy importante. Candidato Mocús. Esa carretera es un absurdo ecológico, no se debe hacer. Debe establecerse un ferry entre Tolú, Arboletes y Panamá. Hay que resolver a través de un modelo multimodal el tapón, pero no abrir la carretera, eso llevaría a un daño ambiental enorme que la humanidad y las futuras generaciones no nos perdonarían. Candidatos, muchísima suerte a los dos y que les vaya muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y esta oportunidad de hablarles a tantos oyentes que tienen ustedes a través del mundo. Pues tienen el micrófono abierto para cuando lo deseen. Julio Sánchez Cristo. Muchísimas gracias. A los dos mucha suerte. Les queda una semana de pasión, doctor Juan Manuel, profesor Mocús. Como la Semana Santa. Un beso, Julio. Nosotros nos vamos. Volveremos, como siempre, la semana que viene. No nos fallen. No nos dano. Gracias por ver el video.